Música Bonitos ojitos, aquellos que están ahí Música Bonitos ojitos, los que miro en el sueño Música Se me asegura que tienen otro dueño Música Y por eso no quieren volverme a ver Música Pero dime joven, porque eres tan orgullosa Música Mira que en el mundo yo he sido legal contigo Música Se me asegura que tienen otro dueño Música Y por eso no quieren volverme a ver Música Pero dime joven, porque eres tan orgullosa Música Mira que en el mundo yo he sido legal contigo Música Se me asegura que tienen otro dueño Música Música Y por eso no quieren volverme a ver Música 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 Música